¿Aún me amas, Erkan? Respóndeme. La amas a ella, ¿cierto? Ya no lo ocultes, Erkan. No tienes que preocuparte por mí. Elon, está bien. No llores. Por favor, tranquila. Por supuesto que yo te amo. Pero no como antes. Ya no estoy enamorado de ti. Recógelos. Tómalos, tómalos, llévatelos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué les pasa? No, déjelos. Tranquilo. No se los lleven. Súbelo. Sube todo. Esto no es suyo. No quede nada. Por favor, déjelos. Súbelo todo. No estoy haciendo nada malo. Escucha, muchacho, estás cometiendo una falta administrativa. Ya, déjate. No tiene por qué llevárselos. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal, sí! ¿Por qué no estás sorprendida? No me estabas esperando. ¿Me sude? Así es. Te estaba esperando, maldito. ¡Te mataré! Te estaba esperando, ¿sí? ¡Te voy a matar! ¡Eres un maldito cobarde! Lo siento, pero las cosas fueron así por ti. Bien hecho. Dijiste que no te importaba el dinero. Le dijiste que me demandara y que tomara mi dinero. ¡Eres un maldito demonio! ¡Madre! Suficiente, ya vete. Un segundo, Bunay. ¿De qué demanda habla? Ay, estás jugando a ser la inocente. No tienes decencia. Te mataré. ¡Te mataré! Ya no puedes huir de mí. ¡Te mataré! ¡Te voy a matar! ¡Deja ese cuchillo! ¡Te dije que lo dejes! Disculpa, pero ¿cómo aprobaré mi examen comiendo bulgur siempre? Necesito comer carne, leche, miel. No puedo ingresar a la universidad comiendo solo esta cosa. ¡No te lo comas, maldita mocosa! ¡Estoy harta! ¿Quién es el culpable de nuestra pobreza? ¡Piensa quién es! Espere aquí un momento. Usaré el baño y regresaré. Por supuesto, lo esperaré. Él me reconoció. Juro que me reconoció. Oficial, yo llamé. Dijo que iría al sanitario. Fingí no reconocerlo porque es un hombre peligroso. Pero estoy seguro de que es Kemal Gilmaz. Él era el hombre de esta fotografía. Muy bien, espere aquí. Muy bien, espere aquí.